Casey, yo necesito que me hagas un peor. ¿Quién haces? Algo en que piense que confiaba. Eso es molesto, ¿pero qué? Que baja puta Henry. ¿Qué hizo? Él dijo la información sobre policías, nuestra operación. ¿Qué debo hacer sobre el médico? Quiero que los mates. Voy a mostrar libertad a la familia. Henry, usted ha deshonrado a la familia. ¿Qué estás hablando? Usted el dio la información, policías. ¿Qué pruebas tienes eso? Una de mis cuentas me lo dijo. Yo nunca trajo señor a la familia, nunca. No eres nada para mi hora. No un hermano, no es un amigo, nada. Estoy desgastado. Salir de mi cama. Adiós, amigo. Tengo mucho en mi mente. Tengo que hacer algo. Vamos a ir de pesca. ¿Eso es relajante? Así que eres bueno en la pesca. Sí, podría decir eso. ¿Qué quieres decir? Tengo un troco. Se garantiza un pez. ¿Qué es? Usted dice que la oración del Señor y el pescado viene. ¿En serio? Sí, voy a tener que mostrarte. Gracias. ¿Conoces la oración del Señor? Creo que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga tu vieno, hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo, danos hoy al pan de este día y perdona nuestras duedas. Como nosotros perdonamos nuestros duedores y no dejes caer en la tensión, sino que liberanos del malo. Eso es hermoso. ¿Y garantiza un pez? Sí, cada vez que digo que un pez se engancha. Eso es increíble. Me gustaría saber este... Como nosotros perdonamos nuestros duedores y no dejes caer en la tensión, sino que... ¡Liberanos del malo! Amen. Eso es hermoso. ¿Y garantiza un pez? Sí, cada vez que digo que un pez se engancha. Eso es increíble. Me gustaría saber este... Eso es increíble. Me gustaría saber este truco cuando yo era un niño. ¿Cuánto tiempo ha estado prestando? Mi padre me enseñó cuando era joven. Ah, sí. ¿Cuándo supo qué es un truco? Yo lo aprendí cuando tenía seis años. Ah, sí. Usted debe haber cogido. ¿Qué? ¿Cuándo suelo? ¿Cuándo su padre está? En los cielos, sentitulado, según su nombre,报da. ¿Cuándo su padre? ¿Cuándo su padre? ¿Cuándo su padre? ¿Cuándo su padre? En mi padre. en primer lugar siempre. Siempre. ¿Qué pasa ahora? El mundo es nuestro. Es el momento de tomar. ¿Cómo, jefe? Tenemos que reunir a la familia en primer lugar. Bueno. Me alegro de que te es leal. Tendría que matarte si no estuvieras. Sí, jefe. Siempre voy a ser leal. ¡Gracias!